¿Qué es la mentalidad de dieta? La mentalidad de dieta seguramente ya te lo imaginas y lo sufres o lo has sufrido alguna vez. Que es que tu mente esté pensando siempre en dieta, en comer, en comida, en comida prohibida, en comida que no puedes comer porque engorda. Eso es tener una mentalidad de dieta, pensar siempre en la comida y generalmente está relacionado con una dieta, con algo que te marca otras personas, unos expertos, tu médico, tu nutricionista, alguien que sabe más de ti que ti mismo y eso no es así. Estás confiando en tu alimentación y tu dieta a otras personas y eso hace que tengas menos confianza en ti mismo, pierdes tu autonomía, tu capacidad, tu confianza y se la dejas a factores externos. Tu dieta va a depender de tu forma de alimentación y a la larga eso depende de ti mismo, no de los demás. Y tu peso va alineado con tu estilo de vida, van de la mano y a la larga vas a tener que soportarlo tú. Nadie más va a estar ahí durante toda tu vida para guiarte. Por eso es mejor que desde ya empieces a tomar el control de tu vida y de tu alimentación. Y para no tener una mentalidad de dieta lo que tienes que hacer es no pensar todo el rato en la comida. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues volviendo a recuperar tu confianza, la confianza en tus señales internas, en ti mismo, en que eres capaz de alimentarte adecuadamente. Y no solo alimentarte adecuadamente, sino también de todo lo que rodea a la salud y a la alimentación. Que es el ejercicio, el descanso, el relax. Todo eso está íntimamente relacionado con tu peso y con tu salud. Una mentalidad de dieta no te va a ayudar. De hecho, hay una patología que se llama ortorexia, que son personas que tienen una obsesión patológica por comer alimentos que se consideran saludables. Y esas personas también tienen una mentalidad de dieta. ¿Por qué? Porque están pensando todo el rato en la dieta, en la comida, en elegir productos saludables. Y eso no es sano a la larga, porque tu mente la tienes ocupada en algo que no deberías ocuparla. La comida y la alimentación es para disfrutar, para saborear ese momento, ser consciente. Y luego, olvidarte. No necesitas estar pensando todo el rato en ese helado o en esa tarta de chocolate. Te voy a poner una situación. A ver qué te parece. Imagínate que estás en un restaurante. Acabas de comer bien y llega la hora de los postres. Y te puedes decir, no puedo comer ese helado, estoy a dieta. O bien puedes decir, no gracias, no quiero helado, estoy bien, no me apetece. ¿Qué diferencias ves entre estas dos aproximaciones? Estas dos formas de dirigirte a ti mismo, de tomar esta acción o de tomar esta decisión sobre el postre. La primera está centrada en factores externos, en una dieta, en que te tienes que cuidar tu alimentación. Mientras que la segunda está planteada en tus señales internas, en tu autonomía, en tu sensación de control. Puede que otro día si te tomes ese helado, no pasa nada. Pero lo importante es que lo decidas tú, no algo externo. Te animo a tener una mentalidad de dieta. Confiar en factores externos a ti y otras figuras de autoridad es tener una mentalidad de dieta. Es ceder el control a otras personas. Nadie es experto de ti, excepto tú mismo. Tú es el que conoces tus pensamientos, emociones y experiencias. Así que recupera la sabiduría que tienes dentro, sobre ti mismo. Habrás oído la palabra mindset o conjunto de pensamientos. Cómo configures este mindset o esta mentalidad es fundamental para cómo vivas tu vida. Este mindset o mentalidad de dieta no te ayuda. Configura una mentalidad que sea más positiva, que esté orientada a lo que realmente quieres conseguir. A tener más salud, más vitalidad, a disfrutar más con los tuyos y de tus acciones diarias, de tu ocio, de tu trabajo, de tu deporte. Tener esta mentalidad positiva es un buen punto de inicio, pero no te garantiza el éxito. Detrás tiene que haber más cosas. Tienes que tener un plan, tienes que tener las estrategias adecuadas. Tienes que contar con aliados. Tienes que poder solventar las situaciones difíciles. Y si lo necesitas, pues ya sabes, contrata a un profesional que te ayude y te oriente en este camino, que te acompañe. Tengo un plan de coaching nutricional de 10 semanas que si te interesa, ya lo sabes, contacta conmigo en la web o en las tarjetas. Asimismo, si quieres un PDF sobre la lectura de las etiquetas cuando vas al supermercado, algo súper sencillo, que no tiene nada de complicados términos nutricionales, sino que es algo que puede entender hasta tu abuela o un niño de 5 años, escríbeme y te lo enviaré. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Un abrazo. Un abrazo.